Ya empiezo a grabar. Ya está. Pueden empezar. Ya está la grabación corriendo. Por favor. Bueno, del tiempo, por favor. Diez minutos por grupo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por el reportatorio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con las disculpas del caso comenzamos. Gaby, no sé si logras compartir tu pantalla. No, no me permite compartir. Un ratito, por favor. Espérense. Muchas gracias. Ahora sí, ya va a poder hacerlo. Muchas gracias. Bueno, quizás una pequeña introducción. Compañeros, nos ha tocado el inicio de los temas de transcomplejidad, que son básicamente los dos primeros capítulos del libro de teoría y práctica. Teoría educativa transcompleja. Y comentarles también el uso de esta herramienta. Hemos decidido presentar estos temas en un mapa mental, que lo hemos desarrollado en forma colaborativa. Y después les gusta la herramienta y quieren utilizarla para sus propias prácticas, se las compartimos luego junto con este mapa. Y con esa breve introducción doy paso a Abner, que nos va a introducir a los temas de las bases históricas. Abner, que nos va a introducir a las bases históricas. Bueno, primero, primero, empecemos por cómo se representa en este paradigma los fenómenos. Los fenómenos son complejos. Empezamos con ese principio porque los fenómenos tienen que ser vistos desde una perspectiva social y una perspectiva que es natural. ¿Esto para qué? Porque la realidad se la estudia justamente como desde el punto de vista social para que en este paradigma podamos nosotros construir nuevas formas de pensar. Es decir, en una perspectiva que es social amplia, donde nosotros tenemos que ver que la complejidad nos tiene que orientar no unilinealmente hacia una forma de pensar o un método. Esto va a derivar, ¿qué cosa? A que nosotros nos veamos forzados a construir nuevas formas de pensar. Y dentro de la perspectiva natural, se trata de hacer énfasis, según varios autores, en no solamente ver, digamos, la descripción de los fenómenos naturales, sino que debemos también sostener, aparte de las descripciones que son científicas, fijarnos en que estamos todos en un entorno ecológico, si vale el término, y que este entorno debe ser sostenible. Bien, otra de las bases conceptuales que tiene justamente el paradigma de la complejidad es la realidad. Esta realidad que es compleja para dar lugar después a la ciencia de la complejidad. Bien, entonces, esto hace que tengamos que usar justamente una teoría, es decir, se va armando justamente este paradigma en una serie de principios que van a conformar después la teoría de los sistemas que son complejos. Ahora, estos, bueno, esta teoría tiene una, un modelo, un modelo que es explicativo y que tiene también una capacidad predictiva. En otras palabras, no se está haciendo a un lado, por ejemplo, del esquema académico que nosotros entendemos de teoría. Ahora, esta teoría de los sistemas que son complejos, da lugar también a una opción ideológica. ¿A qué me refiero? Este paradigma no solamente tiene, por así decirlo, una utilidad que es científica, descriptiva, social, natural, sino que está dando lugar justamente a una forma de pensar, una forma de pensar, una forma de sentir y una forma también de elaborar nuevas ideas. Entonces, ustedes saben, una ideología justamente reúne esos tres elementos, ¿verdad? Ahora, esta ideología, bueno, va a orientarnos hacia qué cosa, hacia una forma de pensamiento, pero de pensamiento obviamente práctico y también una acción que es ciudadana. ¿Por qué es razón? Porque este pensamiento y la acción ciudadana se tiene que expresar en base a valores. Estos valores son éticos, epistémicos y de acción y que están justamente en consonancia con este modelo o con esta teoría de los sistemas complejos. Históricamente hablando, vamos a mencionar, por ejemplo, a Gelman, que ya mencionaba modelos conceptuales de los principios de la complejidad. Luego, Izquierdo, en el año 2004, con el marco de los valores. Y Morán y Puyol, con el modelo de acción para la transformación social. Es decir, que esta teoría no se queda muerta solamente en la descripción científica, como les decía. Está queriéndonos, por ejemplo, orientar a qué cosa, hacia una especie de conciencia. Entonces, este paradigma de la complejidad se va a contraponer a los paradigmas que, por así decirlo, son científicos y de que simplifican o que son reduccionistas. Entonces, el pensamiento se convierte ya en un pensamiento que es complejo. De acuerdo, entonces, a este paradigma va a haber una acción que es ciudadana y ambos son necesarios para recuperar los valores de la modernidad, según lo que dijo Morán. Luego, para terminar, tenemos lo complejo en lo simple y viceversa. Es decir, poder ver, por ejemplo, en aquellos fenómenos que son complejos, no exactamente el reduccionismo, sino más bien ver qué elementos lo componen. Además, que estos elementos que son simples son también a la vez complejos. Entonces, aquí vamos a hacer una división, ¿no? Vamos a hacer una división para poder estudiar el proceso de conocimiento para concebir justamente lo complejo en lo simple y también el proceso de construcción de conocimientos. El proceso de conocimiento trata de unir posiciones antagonistas. Es decir, hay dos posiciones especialmente, una que es universalista y la otra que es singularista. Entonces, si ambas se concilian, podemos nosotros concebir una unidad múltiple o en latín unitas multiplex. Entonces, luego, en el proceso de construcción de conocimientos, tenemos uno que es clásico, que se denomina categorización a priori. ¿A qué se refiere? Que ustedes, sin necesidad de tener, por ejemplo, experiencia empírica, concreto, material, de antemano nosotros estamos queriendo elaborar con los esquemas científicos que conocemos, una especie de pensamiento de dominio sobre el otro. Y eso hace, ¿qué cosa? Que nos conduzcamos a términos que son reduccionistas y absolutistas. El reduccionismo y el absolutismo, por si acaso, no son suficientes para poder describir un fenómeno que podríamos llamar complejo. ¿Cuál es el camino a seguir? Es justamente la heterogeneidad. La heterogeneidad es un principio que nos dice que debemos encontrarnos con el otro. Es decir, nuestras posiciones, nuestros supuestos y nuestra filosofía tendría que encontrarse con otro tipo de pensamiento, otro tipo de posiciones y ahí nosotros vamos a encontrar el límite, el límite justamente de nuestros prejuicios y de nuestras suposiciones o posiciones. Por lo tanto, cuando ustedes hacen eso, entonces están ampliando su forma de pensar, introduciendo acá algo que se denomina la idea curiosa. ¿Esto hace qué cosa? Que nosotros vayamos más allá de los esquemas de pensamiento habituales, como el pensamiento científico, siguiendo justamente a todos estos autores. Bien, compañeros, quisiera terminar justamente mi participación con la última puntualización. Por favor, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Abner. Buenas noches. Continuamos con la parte, es romper el esquema. Un segundito, por favor. Bien, romper el esquema simplista. Tocamos dos elementos. Uno que es la complejidad, que ya nos adelantaba justamente Abner, y el otro el contexto de aprendizaje en aula. En el primer caso, bajo este tipo de paradigma, el método científico ya no es necesariamente la única alternativa para hacer investigación. Existen nuevas formas de realizarlo. Existe, bajo esta concepción de complejidad, una reforma profunda. Hay otra forma de entender el problema. Este ya se convierte prácticamente en desafío que no necesariamente constituye una propuesta. En cuanto al contexto de aprendizaje, se piensa o se pensaba, bajo un enfoque tradicional, que existía lo que es un aprendizaje a partir de lo que viene a ser el aula, el aprendizaje típico que conocemos. Sin embargo, bajo el conocimiento complejo, se parte de que el espacio mental complejo y mecánico cognitivo propio en cada ser humano es capaz de contribuir con sus propias ideas. Quiere decir que a partir de una experiencia emotiva, de una experiencia emotiva intrínsecamente, que pueda darse en cualquier campo, cierto tipo de aprendizaje bajo esa concepción. Bueno, tenemos la parte de lo que es las consideraciones complejas. Lograr que el estudiante desarrolle su sensibilidad cognitiva bajo el enfoque de la incertidumbre. ¿A qué se refiere con esto? El autor, Nicolás Cooke, prácticamente señala que los sujetos aprenden justamente mediante el aula mente social, que como les decía inicialmente, comprende a lo que es esa experiencia que les motiva internamente para poder darse cuenta, para poder actuar en diferentes tipos de campo. Entonces, a partir de esto, también se ve influenciado por ese conocimiento metacomplejo que hace referencia al paradigma. Hay un diálogo interno, que es lo que plantea. Ya no es solamente una interacción entre personas, sino es un diálogo interno que es de donde sale la incertidumbre y a partir de esta se da origen la sensibilidad cognitiva. Esa sería esta parte. Adelante con mi siguiente compañera, por favor. Buenas noches, doctora, compañeros. Estamos con el diseño y desarrollo curricular complejo. En la antigüedad, la concepción de sistemas educativos estaba basada para los musulmanes en la palabra escrita. Para Platón comenzó con la gimnasia, danza, canción y poesía. Para esa época, los niveles más altos fueron las matemáticas, que permitían desarrollar el pensamiento matemático racional, el pensamiento matemático que actualmente también estamos enfocando en la medida que hace que nosotros podamos desarrollar nuestra racionalidad en el campo numérico. Para esa época, el siglo XIX, el currículum se desglosó en programas para la enseñanza. En la primaria, se centraba en lectura y escritura de las lenguas locales, con nociones de aritmética, religión, historia, geografía, ciencia y la práctica de la educación física. Para la secundaria, se concentraba en el estudio de las lenguas y literatura racional, algunas lenguas modernas y extranjeras, la matemática. En el siglo XX, pues prácticamente se incorporaron 12 lenguas clásicas, además de estas, decaen y asoman las ramas técnicas. En las últimas décadas del siglo XX, en el ciclo secundario, surgen los debates sobre el currículum. Grimeo, en 1998, plantea el análisis del currículum desde cinco perspectivas diferentes, como, por ejemplo, la perspectiva de funcionalidad social, enlace de sociedad y la escuela. Como proyecto educativo, integrado por experiencias y orientaciones. Como plan educativo que debe presentar bajo una estructura. Como currículum, como campo práctico. Como actividad discursiva, académica e investigadora sobre temas propuestos. El diseño y desarrollo curricular complejo en el currículum y cambio educativo se entra ahora, ¿no? Se trata de ver más visiones integrales y renovación permanente que afecten desde adentro hacia afuera, ¿no? Ese fue el enfoque. Con base en el modelo educativo planteado en la presente obra, ¿no? Es necesario articular un currículo transcomplejo que vincule la transdisciplinariedad. Este modelo teórico educativo plantea como fundamento base la complejidad de celodisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Ese fue prácticamente el diseño y desarrollo curricular complejo en el texto. Gracias. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuando con la presentación, los componentes de un currículo complejo, bueno, hace mención a todo lo que mis compañeros han mencionado previamente. Tome en cuenta la metacomplejidad en base a una realidad y así para tener un currículum basado también en la sociedad. Perdón. Para lo que generalmente todos realizamos al tener una carrera profesional es el plan de estudios. Y la regulación de tiempos y actividad académica del plan de estudios llega a ser un indicador en el proceso de verificación de cumplimientos de estándares para la calidad de los programas, para aceptar convalidaciones. Ahora, el funcionamiento de un currículo universitario contempla la división del trabajo, del conocimiento y de la interacción en relaciones entre docentes y estudiantes. Ahora, en relación a esta visión compleja del currículo, hay un tema muy importante que es la flexibilización curricular universitaria, que lleva a una transformación permanente de ritmos, medios y contextos de aprendizaje, que de alguna manera puede llevar a un desordenamiento de la lineabilidad a la variabilidad. Un ejemplo, tomando hoy día, voy a hacer mención un ejemplo que hoy día he visto, por ejemplo, el tema de flexibilización sirve para apoyar a otras áreas. En el tema del magisterio, por ejemplo, con el respeto a los profesores, docentes que están en el curso, hay compulsas, ¿no? Entonces, sale desde el ministerio un eje, un instructivo de que debe haber flexibilización para donde ya no hayan docentes. Es decir, se puede tomar profesionales que no sean normalistas, pero ante ello llega la confederación de maestros indicando de que ningún profesional que no sea normalista puede ingresar al magisterio. Es decir, esta idea de flexibilización curricular, tanto en la parte universitaria y yéndome al otro extremo del nivel regular, de la educación regular, puede crear un desordenamiento. Pero desde otro punto de vista, realmente es muy importante porque genera interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para la educación o para formar profesionales. Dentro de los elementos del currículo complejo, se toman en cuenta cuatro aspectos, perdón, cinco aspectos. Lo que es la autoreflexión, la estrategia compleja, la formación basada en la investigación compleja, el trabajo con el entorno y la autoorganización. Y le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Camisa. Bueno, muchas gracias. Y para resumir, porque ya estamos sobre tiempo, vamos a hablar ahora sobre la estrategia compleja y las capacidades, las complejidades curriculares. Y tenemos varios aspectos que se toman en cuenta en esta etapa, la estrategia compleja como tal, donde se habla de estrategias y no de programas, donde se habla de tomar en cuenta las certidumbres y las incertidumbres de los escenarios donde se aspira a ejecutar los objetivos de aprendizaje. Y la estrategia como conocimiento que sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza, como lo mencionaba Morán. En el tema de la incertidumbre en particular, creo que uno de los grandes valores que se encuentra en esta nueva concepción de la educación es que se suelta un poco la rigidez tradicional de la currícula y se da paso a tomar en cuenta las incertidumbres y cambios que son propios de todo contexto, de todo contexto y del proceso educativo en sí. Esta autoreflexión nos permite mirar hacia adentro y aprender a evaluar nuestras imágenes del mundo y someterlas a escrutinio permanente y también incorporar a esto el análisis del entorno, que si nos vamos un poquito más abajo, es parte de este análisis nuevo a través del cual estamos realizando el diseño curricular y donde llevamos a las complejidades educativas. que va más allá de las competencias y capacidades educativas, se manejan las complejidades desde una forma teórica y práctica, donde no solamente es el estudiante, sino son todos los actores educativos, los docentes desde luego, que están inmersos en este enfoque curricular. Esto lo vamos a poder ver mucho más claramente en los contextos educativos y el currículo complejo, donde el texto nos presenta varias, bueno, principalmente tres, tres maneras de, tres modelos educativos, ¿no? El currículo por experiencias, el currículo socializador y el currículo práctico de elaboración colectiva. El currículo por experiencias es un desarrollado en la década de los 20 y 30, donde se tratan de experiencias planificadas y proporcionadas por la escuela para ayudar a los estudiantes a conseguir los objetivos de aprendizaje. Se desarrollan actividades como centros de interés, métodos de proyectos, áreas de desarrollo, pero lo súper importante para mí es que se tome en cuenta la producción y la relevancia social de todos estos aspectos. En una siguiente parte, bueno, en una siguiente etapa, en 1970 y en toda esta década, se habla de un currículo donde existe un currículo oculto, un currículo de prácticas diversas, donde se tome en cuenta la realidad socializadora, que es en sí misma compleja, ¿no? Y se trata de llevar a una perspectiva heterogénea del análisis que concibe el currículo como un modo de organización de la vida social dentro de la escuela y una realidad institucional que moldea la experiencia de docentes y estudiantes. Por último, el currículo práctico de elaboración colectiva, que es una intención pedagógica abierta a las condiciones en las que se desarrolla la educación, ¿no? Es una visión curricular de creencias diversas, concepciones diversas, formas de hacer diversas. Tenemos todas estas perspectivas inmersas en un mismo entorno, en un mismo contexto, donde se pone en práctica una propuesta educativa diferente influenciada por todas estas visiones. Entonces, a partir de eso, tenemos un pensamiento de currículo complejo a partir de una realidad que es en sí misma compleja, que no es única, que hay varias formas de concebir cómo aprenden los estudiantes y se rompe el esquema de un programa curricular tradicional. De este modo, se plantea, como decíamos, el currículo complejo, que básicamente es una interpretación de la realidad también fuera de la escuela, trayendo esa realidad a la escuela a través de esa concepción. Con eso, hemos terminado nuestra presentación. Muchísimas gracias, doctora, compañeros. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que lanzar al curso o hay alguien del curso que le quiera hacerles algunas preguntas, por favor. Por nuestra parte, no, doctora. Creo que el resto de los compañeros van a seguir elaborando sobre la teoría y creo que vamos a poder ver la aplicación. Veo que todos han participado, han estado todos presentes. Me alegra muchísimo. La presentación ha sido muy, muy buena. La explicación también muy clara, muy didáctica, su presentación. Pasamos, por favor, al grupo número dos, que es el de Morgan Checar, Rudy Manzaneda, Miguel Fernández, Víctor Patana y Cristian Choque, por favor. Gracias, doctora. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados colegas? ¿Cómo están? Bueno, nosotros somos el grupo dos, formados por Morgan Checa, Víctor Patana, Cristian Choque, Miguel Fernández, Víctor Manzaneda. Nos ha tocado, en estas circunstancias, exponer una pequeña visión, digamos, de lo que consideramos el capítulo tres y el capítulo cuatro. Para comenzar, lo va a hacer mi compañero Víctor, ya empezando con la exposición. Por favor, Víctor, si estás disponible. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Dice metacomplejidad y la ola mente social. Bueno, a partir de este capítulo, vamos a comenzar a ver estos conceptos sobre el tema de la metacomplejidad y su inserción también en las actividades académicas. Ya tenemos aquí la palabra metacomplejidad no tiene, tras de sí, una herencia noble, porque lleva en su seno concuso, incertidumbre, desorden o toma de conciencia de su realidad. Esto nos dice Fernández en la gestión 2006. Vamos al siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra, otro concepto más que nos habla acerca de la pedagogía y sobre la comunicación crítica, además de la inserción discursiva sobre el concepto de los docentes y estudiantes en el factor de una innovación, un interrogante participativo. Siguiente, por favor. En ese concepto hay que considerar que el docente tiene un gran desarrollo en este nuevo contexto como un agente de cambio que pueda ayudar en el diálogo y en la transmisión de conocimiento. Luego el siguiente. El manejo del conocimiento es un área que nos ayuda a desarrollar lo que significa el conocimiento y llevarlo desde una parte desconocida a lo conocido, generando la creatividad, la motividad, el amor, la innovación y una articulación del pensamiento práctico y teórico. Por siguiente. Por siguiente. Esas capacidades las vamos a ir entrelazando para que se pueda generar una nueva realidad y una nueva concepción de ideas. Nos ha entendido el aula mente social y la investigación nos permite identificar un nuevo proceso donde en esencia no se transmite una idea, sino se transmite una enseñanza, una forma de hacer para que las demás, para que el estudiantado pueda tener un aprendizaje íntegro. El aula mente social y la investigación permiten ayudarnos a centrarnos en tres aspectos. Primero, un aprendizaje y una enseñanza que llevan como principal la construcción de una herramienta de conocimiento. La segunda, llegar a un sistema subjetivo, no limitar, sino al contrario, poder ayudar a crear o reconstruir una idea. Y por último, plantear que un docente pueda llegar a generar una autonomía de aprendizaje para sus estudiantes. Ahí está una comparación, docente, concepto y estudiante, que en realidad tienen una interrelación, pero que se tienen que coadyuvar para generar un nuevo pensamiento. Muchas gracias, estimado. Vamos a seguir desde esta parte. Un saludo cordial a todos los presentes. Creo que es importante mencionar, si vamos a hablar de aula mente social, es importante comparar lo clásico y lo que propone este nuevo método, por así decirlo. Entonces, tenemos desde la concepción misma de la enseñanza unidireccional clásica, donde el estudiante asimila desde la perspectiva del docente ciertos conceptos sin ninguna participación significativa en lo que respecta al contenido curricular o método que se aplica en la asignatura. Creo que en este espacio es inapelable, ¿no? La crítica que se puede llegar a formar y sus profundas falencias que tiene el método clásico. Es por eso que nos quedamos con una frase del libro que me interesa mucho para el análisis, que dice así. Es difícil para el docente que lo que enseña no sea la sombra de su conocimiento. Entonces, en este método clásico es siempre la parte crítica siempre la hemos desarrollado desde el sentido de que la perspectiva del docente siempre se ve manifestada, por así decirlo, en los conceptos que quiere transmitir o el objeto de estudio que está analizando. Entonces, el método nuevo, el método que pretende, ya da significancia, vamos a decirlo, o una mayor participación al estudiante, siendo este un articulador más para generar ya no conceptos, sino para ir construyendo lo que es un conocimiento. Este método ya hace al docente simplemente como un guías del estudiante simplemente, que lo va a introducir a los nuevos conceptos que se quiere aprender, entendiendo siempre que el desafío tanto para el docente como el estudiante va a ser particularmente poder estar abiertos o predispuestos al cambio, entendiendo que cada concepto que se introduzca, el desafío va a ser precisamente que se pueda visualizar las distintas aristas que tiene cada concepto y el estudiante pueda decidir cuáles de ellas son más significativas para él y para su aprendizaje. Entonces, para esto necesitamos apelar a nuevas estrategias o nuevas herramientas que nos permitan precisamente realizar lo que mencionábamos. En este concepto nos vamos a quedar con el concepto principal de complejizar. Si bien el desaprendizaje, el reaprendizaje y el aprendizaje, al final con lo que nos queremos quedar y con lo que queremos mostrar el día de hoy es que complejizar el objeto de estudio es lo más importante porque de ahí va a surgir, digamos, la concepción, de ahí la importancia de poder obtener o construir una nueva idea o concepto, estando siempre abierto a la crítica y así ampliar el concepto que tengamos. La imagen, la acotación que tienen en sus pantallas, en pensamiento crítico significativo, nos queremos quedar con ese concepto de poder abstraer una idea que tengamos nosotros, una concepción de una idea que tengamos en algún concepto, poder recibir la crítica, recibir otros conceptos de los actores involucrados en el área que estamos estudiando y poder volver a reintroducir ese concepto ya más ampliado y entendiendo que en un futuro puede llegar a ampliarse de mayor manera. Y ahí la importancia, digamos, del pensamiento crítico. Pero también hemos llegado a una conclusión de que no puede haber investigación sin práctica ni práctica sin investigación. Entonces, traemos a acotación el método investigación-acción, ya que consideramos que si queremos apegarnos a la investigación científica como didáctica de aula, es inapelable tocar un punto de este tamaño porque es importante en el sentido propiamente de la aplicabilidad que tiene. Si bien este método es ampliamente utilizado en el área de educación, pero considero que tiene gran aplicabilidad en las distintas áreas. Este método hace de la participación su principal herramienta. Si pueden ver en el gráfico, tenemos un ciclo básico, digamos, de este método. Los invito a los que quieran profundizar un poco más en esto, a leer un poco más respecto. Pero principalmente hace referencia a que cada proyecto que yo voy a llevar a cabo con los estudiantes se pueda llevar apegando a esta metodología, siempre y cuando nuestras motivaciones sean consecuentes con lo que queramos enseñar. Bueno, voy a continuar la exposición. Es el capítulo 4, correspondiente a la didáctica compleja y transdisciplinar. Comenzando con algo que me llamó la atención, por eso lo coloqué, a través de Descartes, Moreno y Nicolau, que intentan, como dice la frase, pensar un paradigma que interprete o que abandone la pretensión de estudiar la realidad por parte y asuma el reto de pensar la realidad como un sistema de conexiones y como sistema que se lleven a cabo uno a continuación de otro y no solamente uno a partir del otro. Por favor, la siguiente. Ya les decía, Moreno y Nicolescu decían, abandonar la idea de estudiar es la primera parte de la realidad y es lo que conforma un nuevo paradigma para pensar como un sistema de conexiones, un sistema íntegro. A eso lo denominaba la transdisciplinaridad, según él. Siguiente, por favor. La didáctica como tal es una ciencia, es un arte de enseñar, es un proceso todavía en el cual, digamos, no todas las personas tienen ese don, se podría decir, para dar, para enseñar, para hacerse entender, para que la enseñanza-aprendizaje, como dice el segundo punto, pueda ser una acción de tomar una posición, en esa palabra que me llamó bastante la atención, tomar la posición y enseñar para aprender, como dicen. Y a partir de esto tiene diferentes elementos didácticos, en los cuales el docente puede utilizar una receta didáctica, a veces no es lo recomendable, o puede utilizar diferentes componentes disciplinares para, disciplinares para, a través de su clase, hacer una clase y tener una reducción como tal. Siguiente, por favor. La transdisciplinaridad, en este caso, ya hablándolo como un concepto como tal, va más allá que son solo diferentes disciplinas independientes una de otra. Trata de abstraer el mundo y que todas estas disciplinas tengan un ecosistema único, se podría decir. Los autores, el autor lo identifica como una cibernética, más que todo, en cual tenga un entendimiento multifacético. Para nosotros lo hemos concebido como una coerción de todos los sistemas para que puedan unificarse en un saber como tal. En sí, hablando de educación reduccionista, es la acumulación de conocimiento. Y ahí vienen cuatro términos. El conocer, el saber, el ser educativo, el saber vivir y convivir, que son básicamente los primeros saberes en los que se basa una competencia como tal. Siguiente. Aquí podemos mencionar tres, los componentes que integran toda esta función transdisciplinaria e investigativa. Ahí tenemos los actores del PAE, que son aquellos autodidactes con las mismas condiciones de aprender. Los contenidos curriculares, el conjunto de conocimientos que tienen un enfoque disciplinar o transdisciplinar. Y el objetivo que persiguen estos dos primeros son el para qué, por qué los realizo, cuál es la meta que voy a perseguir y cómo voy a desarrollar una pedagogía científica a partir de los otros dos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están un poco de los gráficos en los cuales explica, digamos, cuáles son las tres primeras funciones. Siguiente. Aquí tenemos los otros cuatro, que, bueno, el autor los considera, nosotros también hemos visto que hay algunos principales y otros que son, digamos, complementos de los segundos. Por ejemplo, contemos el contexto educativo, es el espacio físico donde se va a desarrollar una idea cultural, política, ideológica y sociológica. La investigación compleja, la observación, la primera técnica como tal, y la complejidad educativa, los principios de la corriente moriana a partir de los diálogos retroactivos como tal, y la visión transdisciplinaria que para nosotros es entender qué es lo que vamos a realizar a partir de todas las disciplinas y cómo vamos a interactuarla para unificar una sola. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la incertidumbre, que es el primer motivo para averiguar qué es lo conocimiento y qué vamos a ubicarlo como tal. El tiempo y espacio, el lugar donde se va a desarrollar, la comunicación como tal y la metacognición, que es el para qué vamos a realizar todo esto y despejar y resolver lo que es la incertidumbre. Siguiente. Y ahí tenemos la evaluación del aprendizaje concebido a partir de los resultados y cómo vamos a utilizar a partir de la visión científica todos los valores respecto al trabajo didáctico que ofrece. Siguiente. Todo esto nos lleva a una al gráfico que se propone en el cual directamente nos podemos decir que la transdisciplinaridad conserva todos los elementos a partir de cuatro pilares. El aula mente social que hablamos y que hablaron mis compañeros anteriormente, factores humanos y la forma de construcción del conocimiento y los componentes complejos de la didáctica. Todo esto nos conlleva a lo que es el pensamiento complejo de investigación. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya un poco terminando esto, podemos decir que la concepción diferenciada va en función de tres pilares. ¿Cómo se entiende la tendencia de observar una disciplina y crear un objeto de estudio? Siguiente. ¿Cómo pensar esto como un paradigma para tener una realidad a partir de toda la función fraccionada y obtener un todo como un sistema de conexiones? Y a partir de esto no solo obtener lo que llamamos un viván disciplinario, también tener áreas de especialización capaces de entenderse una con otra. Y todo esto nos da como núcleo la transdisciplinaridad educativa, que da, que contempla bastantes disciplinas académicas para que trabajen una a partir, una, como una sola y trabajen como un conjunto a partir de profesionales como tal y que nos permita resolver los problemas. Siguiente. Entender el proceso educativo para todo esto, que ya terminan con las conclusiones, nos permite identificar qué es la transdisciplinaridad y qué disciplinas van a trabajar como tal. Interiorizar toda la investigación y cómo vamos a construir ese conocimiento ofrecer a todos los actores educativos y todas las herramientas que estamos mencionando una función tanto para docentes y estudiantes y la investigación se transforma en una pieza que construya el conocimiento como tal para considerar los diferentes objetos transdisciplinarios o como se mencionaba ya para concluir no tener la idea que el docente es uno y el estudiante es otro sino son ambos son iguales desde cualquier tipo de paradigma y bueno algo que me llamó la atención es principalmente mencionar que el docente también puede llegar a aprender del estudiante como el estudiante debe aprender del docente y a partir de eso tener una una concepción más elaborada de lo que es el proceso como tal siguiente eso sería estimados colegas doctora correspondiente a nuestros temas muchas gracias realmente muy buena la presentación en sí y eso va la pregunta para los para el grupo porque esto habla mucho de lo que es la meta complejidad no y también la didáctica compleja transdisciplinar en todo caso a qué nos llevaría esto en síntesis no hablando de una estrategia que se yo aplicada a la transdisciplinaridad y la meta complejidad dentro de un área que puede ser la didáctica como bien puede ser otra entonces cómo lo verían ustedes esto o sea ahora que ya conocen que se yo la teoría cómo lo verían esto bueno doctora lo que podemos averiguar digamos ya un poco nuestro concepto podemos decir que hablando de la meta complejidad es todo un proceso en el cual para aliar y lograr digamos todo un proceso educativo a partir de la transdisciplinaridad tenemos que entender digamos cada cada rama cada disciplina como tal y no tratarla básicamente como unos seres independientes digamos como si o seres que van uno a continuación de otro como islas aisladas y finalmente bueno llegar a unificar todo esto a partir de un proceso como tal que muchas veces no llega a complementarse para llegar a un proceso más estable es lo que podría aportar digamos no sé si mis compañeros tal vez tienen para aportar en este tema en todo caso los miembros del grupo han sido Cristian Choque Víctor Patana Miguel Fernández Rudy Manzanera que los he visto a toditos y Morgan Checa no está él ¿no es verdad? sí creo que no pudo conectarse doctor les agradezco mucho muy buena la explicación etcétera no habiendo preguntas ni participación del mismo grupo pasaríamos al tercer grupo el de Fabiana Mogro Jorge Oporto Julio Mamani Marcos Miranda Félix Céspedes y René Gavito o Gavito buenas noches doctora vamos a hacer la presentación del grupo tres que está relacionado a los núcleos educativos modelos de planificación de aula mente social y complejidad complejización educativa entonces como hemos visto este nuestro grupo ha preparado este tema que es muy importante en este en este siglo veintiuno además en tiempos de COVID pandemia y pospandemia donde los elementos de ida y vuelta y viceversa en cualquier aprendizaje y enseñanza nos pueden mostrar diferentes cambios y procesos que tenemos en educación no solamente digamos en las unidades educativas sino también en la propia universidad donde los estudiantes pueden aprender desaprender y aprender todo el proceso de complejidad en la enseñanza que tenemos de la misma manera los docentes nuestro colega Julio va a presentar entonces las diapositivas que hemos presentado adelante Julio por favor muchas gracias buenas noches estimada doctora y estimados colegas bien pues lo que son bucles educativos y modelos de planificación de aula mente social para empezar a entender lo que es estos elementos pues es es importante bueno aprender desaprender y reaprender un conocimiento hay una imagen que ilustra como una forma inusual que no se ve en la realidad pues es a lo que pretende lo que son los bucles educativos los modelos de planificación de aula mente social en la siguiente diapositiva pues hay algunos conceptos básicos para entender la temática uno pues es entender que es un bucle un bucle no es más que un conjunto de instrucciones que van a ser ejecutadas de forma repetitiva hasta que se cumpla una condición o se detenga con un proceso manual ahora entrando a lo que es un bucle educativo pues es todo aquello que está en otro momento ya cambia de manera simple o compleja ¿sí? y que pues una naturaleza de forma dialógica en tiempo y espacio pues no tiene límite esto de acuerdo a González ahora lo que es el aula mente social pues implica la aplicación de los diferentes escenarios de aprendizaje bueno de enseñanza aprendizaje para el actor educativo ¿no? y de forma de forma distinta en la siguiente pantalla lo que se observa justamente son estos cambios que ha existido si hablamos desde una perspectiva educativa en la imagen vemos pues como una persona está empezando a restringir la salida de las personas la otra persona pues también está empezando a restringir o que se expanda lo que es el virus ¿no? esto es esto ha generado pues una forma de cambiar la educación de aprender lo que es la educación en la siguiente en la siguiente pantalla pues ya se observa algunos modelos de planificación de aulas metacomplejas uno de ellos pues es la espiral otra es la icónica las circulares las de doble icono en la siguiente pantalla pues lo que se observa es pues una dualidad de cosmovisión de las personas donde el sujeto pues bueno donde el mundo o la visión del mundo está en función al sujeto o a la cultura y se crea desde un punto de vista del sujeto pues un diferente una diferente realidad ¿ya? y que también contiene relaciones complejas en la siguiente pantalla pues lo que nos muestra es aprendizaje y complejidad esto entendemos pues de acuerdo a Morin como la disposición o estructura del conjunto de relaciones establecida entre los componentes ¿no? en la complejidad el aprendizaje en sí no es un fin es un proceso permanente donde el estudiante aprende desaprende y reaprende de tal forma que el objeto aprendido tiene varias aristas y varias formas de pensar reflexionar o apropiar o apropiarse de esa esencia compleja ¿no? entonces podemos hablar en ese sentido de un proceso de desaprendizaje reaprendizaje aprendizaje y complejización de un objeto que el autor lo representa con las siglas PDRAC que llegaría a ser un una forma de planificación en la complejización en la siguiente pantalla en la siguiente pantalla pues lo que es el aprendizaje complejo pues o la planificación la complejización lo que pretende es pues incorporar elementos que son distantes de las currículas los contenidos mismos o los programas que tienen los sistemas de educación como el daño que se hace al medio ambiente ¿sí? o el daño en los mares o el como el calentamiento global puede afectar a diferentes sistemas vivos no solo estamos hablando de los sistemas humanos estamos hablando de las plantas estamos hablando de los animales desde un enfoque de tipo sistémico como dice el autor y no así desde un punto de vista muy reduccionista en la siguiente pantalla pues lo que empieza a mostrar justamente es eso ¿no? que el actor el estudiante debería tener la capacidad de adaptarse y de asumir los riesgos ¿no? aprende de una forma luego debería desaprender y luego deberías reaprender el reaprendizaje no necesariamente significa que el mismo modelo se va a repetir sobre lo que aprende sino se va a cambiar los procesos de pensamiento de las personas ahora dentro de los modelos de planificación de aula desde un enfoque de los bucles educativos que habla el autor pues habla de los modelos de planificación de aula los modelos de planificación de aula pues desde los bucles educativos pues esta es la estructura ¿sí? aquí hay varios modelos aquí tenemos siete modelos uno de los modelos es pues la planificación reduccionista la planificación reduccionista pues se basa en elementos como la introducción teoría conclusión es una forma reducida de entender lo que es el conocimiento luego tenemos lo que es la planificación estratégica o la planificación compleja transdisciplina transdisciplinar que prioriza una didáctica compleja luego tenemos lo que es la planificación meta cognitiva que lo que hace es buscar el conocimiento del estudiante en una etapa de incertidumbre el cuarto elemento es la planificación grupal donde su objetivo más que todo es el trabajo en grupos o que se genera en procesos motivacionales en ese proceso de enseñanza y aprendizaje como quinto elemento tenemos lo que es planificación competitiva habla sobre el sentido de producir bueno de un sentido productivo de todos los actores educativos ahí estamos hablando de que no solo en un aula pues debería estar un docente y un estudiante o la misma comunidad educativa sino deberían incorporarse también a la propia sociedad entonces ahí es donde habla de un sentido que debería ser productivo de todos los actores educativos luego tenemos lo que es la planificación en complejización este modelo pues de base de bueno tiene una base de construcción compleja y es transdisciplinar ya incorpora la estrategia la estrategia compleja como un elemento de constructo del proceso de aprendizaje de aprendizaje aprendizaje y complejización que hace dato hablamos del PD EDAC ¿no? asimismo es el fundamento pues este esta planificación en complejización de lo que es el aula mente social y finalmente tenemos lo que es la planificación en bucle esta habla de la planificación compleja transdisciplinar que prioriza más que todo lo que es la didáctica compleja o maneja estrategias como la incertidumbre el aula mente social la meta complejidad este enfoque pues se basa el enfoque curricular se basa en una complejización ¿no? tiene un enfoque muy diferente bueno dentro de lo que son las etapas del acto didáctico metacomplejo pues tenemos como primer elemento a la construcción de la idea central lo que primero se debería hacer pues es tener la idea central uno debería apropiarse sobre el tema entender cómo está funcionando ahí tenemos un ejemplo donde hay una persona corriendo y cómo hay diferentes temáticas que vienen a afectar en sí al sujeto que las aulas pues no sean algo bueno en cuanto a contenidos en cuanto a incorporar el elemento externo dentro de los procesos educativos pues no sea limitativo que se consideren como temas mundiales como el cambio climático el COVID-19 la crisis económica la contaminación otro elemento pues es la contrastación del conocimiento previo con la idea central una vez que se tiene la idea central pues esta una vez que está asimilada pues se debería contrastar comparar asimilar con un conocimiento anterior más profundo y esto va a permitir un análisis profundo y además contradictor luego tenemos la etapa de reflexión de construcción de la propia teoría ahí está hablando del yo metacognitivo el yo metacognitivo pues se refiere a que el sujeto aprende y dialoga de forma interna con su yo interno tomando conciencia de la visión metacompleja como inciso de pues tenemos apropiación teórica aquí se genera un nuevo saber individual y o también puede ser colectivo que inicia con un nuevo ciclo del yo metacognitivo y como último punto pues tenemos lo que es la complejización educativa dentro de la complejización educativa pues ingresan varios elementos como el pensamiento complejo la una educación más humanizadora más o de conciencia de creatividad de estrategias de emergencia y es importante desaprender reaprender aprender y también complejizar y finalmente lo que es permite al estudiante comprender lo que quiere aprender desde la complejidad y la complejización es un acto dinámico donde cada quien aprende de la complejidad en sí la complejización es el fin recursivo y religado de procesos educativos que incorpora el desaprender reaprender y aprender algo aplicando la complejidad y la transdisciplinariedad la complejización educativa pues el actor educativo incorpora en su quehacer teórico vivencial reflexivo práctico los principios de la complejidad estos le permiten al estudiante pues comprender lo que quiere aprender desde un punto de vista de la complejidad bien con esto aparte he terminado muchas gracias doctor adelante colega buenas noches hola me escuchan si lo escuchamos muy bien muy buenas noches bueno un cordial saludo a todos colegas doctora lo que yo quiero hacer es justamente hacer un poquito de hincapié en la parte del aprendizaje el desaprendizaje y el reaprendizaje pero desde una vivencia propia en función de que no es cierto siempre varios de los autores siempre parten de hipótesis la mía parte desde una vivencia por ejemplo desde las aulas la vivencia que yo tengo es esta y lo voy a compartir con ustedes y vamos a explicar todo lo que nuestro colega Julio había hablado el aprender para la vida y no para la escuela es una ventana cuando nosotros cuando yo planteo esto en aula básicamente estamos aprendiendo desaprendiendo y hacer un reaprendizaje ¿por qué? porque cuando yo les planteo esta frase les implico que ya tienen que dejar los chicos por ejemplo como antiguamente se hacían copiar y copiar el copiar y copiar nos ha llevado siempre a resultados que no son los más óptimos pero en cambio sin rojo empezamos a hacer entonces ahí van cambiando muchas cosas y estamos orientándonos justamente al aprender para la vida y no para la escuela porque evidentemente si las universidades las carreras se preocupan por tener mayor equipamiento pero a veces a medida que tengamos que haber equipamiento también les da mayor capacitación ¿no es cierto? por eso aquí cambian varios paradigmas ¿no? y va a mejorar evidentemente la mejora de la calidad de la enseñanza de los docentes por ejemplo me ha tocado a mí por ejemplo trabajar en electrónica ya casi 12 años yo tengo reconocimiento informático pero aquí el tema de la transdisciplinaridad o sea a mí me ha tocado profundamente por el tema de que en mi carrera yo no sabía yo de componentes electrónicos mucho menos de protoborso pero la necesidad me ha hecho a mí nuevamente aprender ¿no? enfocarme en un desaprendizaje en el cual yo tenía que desarmarme nuevamente y volverlo armar prioridad de función al área y a la carrera a la que yo me enfoco en todo este tiempo ¿no? entonces acá por ejemplo es importante que todas las que todos los componentes de la de la educación ¿no? del aprendizaje que nosotros tenemos que nosotros impartimos tiene que estar complementado con muchos aspectos ¿no? como una planificación grupal o una planificación estratégica o hablar de muchas otras otros otros tópicos por ejemplo ¿no? hace un momento atrás en la primera exposición vimos ¿no? los compañeros de la primera de la primera exposición que estaban trabajando de manera colaborativa ¿no es cierto? entonces hay conceptos que los chicos tienen que aprender tienen que apropiar ¿no es cierto? y poder presentar trabajos tal vez de sentido ¿no es cierto? trabajar en una web que nos permita hacer los mapas mentales y además que puedas trabajar colaborativamente y decir bueno yo voy a hacer esta parte ¿no? no se nota no se nota pero bueno todo se desenvuelve en ese en esa en esa en ese objetivo ¿no es cierto? entonces bueno eso para mí ¿no? me lleva a que yo pueda dar como bueno como una conclusión una breve conclusión por el tiempo porque también con la zona me van a van a seguir ¿no? es que nosotros tenemos que tener una adaptación a la época en la que estamos ¿no? que todo se está orientando a la web y que todo ya trabajamos con internet entonces en función de eso ¿no? bueno quería fixar un poquito más 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 pero muchas gracias saludos cordiales gracias pues a usted buenas noches doctora la vamos a decir pareciera a veces cuando no enriquecemos convivencias como dijo el anterior participante que se vuelve otra teoría más digo pareciera pareciera que terminamos leyendo algo que nos han indicado que vamos a desarrollar por eso hemos tratado siempre de enriquecer miren yo esto fue lo que comenté en la en la última olimpiada internacional que tuve la fortuna de asistir estaba cerca de la casa donde vive mi hija que es doctora en física entre paréntesis y ella me llevó al río al Danubio ella vive en Austria entonces nosotros en Potosí estamos acostumbrados a ir a los balnearios tenemos muy bonitos balnearios pero ya nuestro cuerpo ha aprendido cómo entrar a esas piscinas o sea nos alistamos y nos metemos a la piscina sabiendo que va a ser un clima muy templadito el agua es de 20 grados 25 grados 30 grados entonces con la temperatura de nuestro cuerpo no existe ningún choque traumático pero ya en el Danubio azul y la temperatura estaba 35 grados 38 grados centígrados en el medio ambiente y obviamente toda la gente allá se metía al río así que me cambié me metí al río pero fue traumático porque el río no estaba a los 25 28 30 grados que tenemos en Potosí tuve que desaprender en ese momento de que meterse al agua de los ríos naturales allá en Austria no es lo mismo que meterse a los ríos a los a las piscinas de agua caliente que tenemos en Potosí y ese es un proceso un proceso mental un proceso de vivencia y llevado al campo al campo educativo eso nos nos lleva pues a cambiar yo soy entrenador de olimpistas matemáticos y cuando trabajo con niños lo primero que tengo que hacer es hacer desaprender la fórmula la mecánica el no equivocarse el resolver el ejercicio en dos minutos para enseñarle a construir su ejercicio contando sumando restando multiplicando y dividiendo porque ellos quieren la fórmula para resolver en la olimpiada matemática les dije alguna vez por cada ejercicio nos dan una hora una hora quince minutos eso quiere decir que no hay fórmula para resolver porque tendríamos excesivo tiempo se construye desde lo pequeño esos esas experiencias que tenemos que no son parte de la educación tradicional nos permiten comprender un poquito lo que morín fue el que nos dijo que tiene que ser una enseñanza compleja y es compleja en ese sentido de de construir en base a conocimientos básicos y experiencias de niño problemas de grandes entre conmigo entonces eso nos ha permitido comprender lo que es desaprender y volver a aprender obviamente que tomando de base la mecánica o sea el mismo en el mismo texto que nos han dado para estudiar dice hay que usar la linealidad para después entrar con la visión de la complejidad y volver a construir el conocimiento y bueno he tenido otra experiencia más acerca del trabajo que estoy haciendo de mi tesis pero ya lo dejo un poquito gracias muchas gracias a usted más bien Félix me pareció el ejemplo y demás muy interesante para poderlo lograr comprender y comprenderlo mejor que es mucho más didáctico muchas veces es un grupo bastante interesante ha sabido enfocar la temática como tal muchas gracias más bien a usted creo que ha sido muy productivo así también como los otros grupos muchas gracias entonces pasamos por favor están todos me he percatado de que han hecho una exposición muy interesante cada uno de ustedes pasamos al grupo cuatro por favor que está compuesto por Carminia Argani Marcelo Gutiérrez Roxana Paza Juan Carlos Juan Carlos Paucara Rubén Calizalla y Omar no sé si está presidente Omar Guanaco según la lista de ustedes no estarían Roxana no estaría Carminia y Rubén Calizalla y Marcelo Gutiérrez y Juan Carlos Paucara lo cual me indicaría que Omar Guanaco no está en este grupo ¿no? ok muy bien entonces demos inicio por favor cómo está doctora muy buenas noches buenas noches compañeros efectivamente nosotros somos el grupo cuatro nos tocó la evaluación de la complejización e investigación compleja y transdisciplinar efectivamente Omar nos encuentra se encuentra fuera nos indicó que no va a poder participar se encuentra fuera de un área rural nos indicó somos cinco participantes que hemos aportado con el desarrollo del tema que nos tocó y vamos a comenzar con la exposición con Roxana pasa por favor Roxana comenzamos si si podías compartirlo en presentación por favor Carmina ahí la tiene sí buenas noches doctora buenas noches colegas entonces vamos a primero enfocarnos en lo que es la concepción de evaluación compleja y transdisciplinar desde el punto de vista educativo se puede definir la evaluación como un proceso sistemático continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente determinados para la presente investigación y habiendo analizado la bibliografía pertinente tomaremos la evaluación de los aprendizajes como un proceso meta espiral intersubjetiva que los estudiantes desarrollan durante todo el proceso de aprendizaje enseñanza y se encamina a la toma de decisiones cognitivas o prácticas siguiente por favor existe una diversidad de conceptualizaciones sobre evaluación de los aprendizajes sin embargo todos coinciden en que es un permanente camino de aprendizaje es parte también del proceso de aprender y enseñar dentro de esto vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones que deben ser superadas al momento de evaluar los aprendizajes entre ellos tenemos la evaluación se ha centrado más en la cuantificación de los datos y los promedios estadísticos que en la calificación del aprendizaje cualificación del aprendizaje perdón no se realiza un diagnóstico integral y oportuno para conocer los antecedentes del aprendizaje en cada estudiante la evaluación es aún concebida como un elemento aislado del proceso de aprendizaje se evalúa con el propósito de diferenciar a los estudiantes entre sí estas son algunas consideraciones que tienen que ser superadas al momento de evaluar siguiente una de las preguntas más importantes dentro de la evaluación de los aprendizajes es sobre las funciones que se debe cumplir como ser que evaluar cuando y cómo evaluar que evaluar se considera que se debe partir de que debe haber coherencia entre lo que se está enseñando y lo que se aprende en lo relacionado a lo que llamamos conocimiento lo cognitivo otro de los aspectos en que evaluar en lo procedimental se debe tomar en cuenta las habilidades y destrezas se deberá evaluar las prácticas y destrezas en un aprender a hacer y entre otras de las preguntas que se hace cuándo hay que evaluar de forma concreta hay que hacerlo permanentemente a lo largo en todo momento es un proceso en meta espiral es decir que tiene un inicio al que llamamos evaluación inicial o diagnóstica se extiende durante el proceso de la evaluación formativa y al final del aprendizaje le llamamos la evaluación acumulativa o sumativa es un proceso evolutivo y en espiral siguiente cómo evaluar se evalúa mediante instrumentos y técnicas convencionalmente pruebas estructurales no estructuradas también ahora se ha ido incorporando nuevas metodologías para evaluar las cuales se ponen en práctica no hay un procedimiento estrictamente a cumplir entonces el cómo evaluar constantemente va evolucionando de acuerdo también al avance tecnológico muchas gracias Roxana buenas noches doctora nuevamente voy a comenzar a exponer lo que son las bases del proceso de evaluación donde consideramos cinco aspectos la diálogo diálogo sin guisida colaboración a la mente social meta complejidad e investigación en la dialogicidad podemos describir como la aproximación a un diálogo interno y un proceso mente como mediadores en la construcción del conocimiento por parte de los seres humanos tenemos dos tipos de dialogicidad una es la interna que nace en el sujeto mismo el diálogo con su ser con sus incertidumbres en el segundo tenemos el diálogo externo entendido como el reflejo del interno de la relación con sus semejantes que permite la articulación de ideas y aproximaciones a realidades abstractas y o concretas el siguiente punto que consideramos es la colaboración en la evaluación según woods relaciona los procesos de investigación y comunicación a través de la experiencia crítica contextual de los estudiantes ante la problemática concreta según wenger el trabajo se centra en las comunidades de práctica con base en un aprendizaje significativo inmerso en matices de identidad en un contexto social y de acuerdo a los dos autores nos centramos en las comunidades educativas de aprendizaje en el aula sustentadas en un modelo constructivista social multicultural cuyo objetivo es que cada miembro contribuye a la construcción de conocimientos compartidos y para para la colectividad todo con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de razonar acerca de las cuestiones y problemas inmersos en una realidad compleja y multicompleja dirigir su propio aprendizaje comunicarse y trabajar con los miembros de distinta formación dar sus puntos de vista y compartir con los demás y lo negociar pasamos a la colaboración en la evaluación donde consideramos una condición que limita las posibilidades de potenciar la energía latente en las personas en los ámbitos sociales en nuestro tiempo es una dificultad de construir en comunidad esta comunidad implica que existan relaciones explícitas entre las personas y a la vez relaciones de cooperación confianza y solidaridad el objetivo de este punto es la búsqueda de la comunidad terapéutica con capacidad de diseñarse a sí misma como un espacio emancipatorio es decir la emancipación de las personas tiene que ver con la posibilidad de descubrir y poner en práctica las potencialidades que para esto se debe construir entre todos el espacio que lo haga propicio es decir un espacio dialógico y también es importante concibir la acción en términos de práctica tenemos que incurrir en las prácticas efectivas en proceso de prueba y error el siguiente punto es el aula mente social desde la evaluación compleja transdisciplinar cuál es el objetivo el objetivo es explicar cómo se puede evaluar los aprendizajes a través de la investigación donde se construye el conocimiento y aquí hay una pregunta que nos hacemos todos como decentes cómo podemos hacer para que los estudiantes construyan su propio conocimiento y este a su vez se eleve a teoría cognitiva como respaldo científico y en la lectura que realizamos se plantea como una solución el concepto de aula mente social que a través del espacio intersubjetivo mental en el cual los seres humanos construyen conocimiento este trabaja a través del diálogo interno su proceso constructivo y a través de la metacognición para tomar conciencia de lo que quiere conocer a través del pensamiento complejo y tenemos también la investigación en la evaluación compleja y transdisciplinar como todos sabemos en el proceso de aprendizaje enseñanza está basada en la construcción de conocimientos que utiliza como herramienta a la investigación contempla una serie de elementos de descrendimiento de los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje y aquí nos hacemos damos perdón el concepto de que saber investigar y nos dice que es saber pensar profundamente sobre algo el proceso creador implica una inteligencia especial es decir lleva a pensar en forma divergente independiente e innovadora de tal forma que el proceso de aprender a enseñar e investigar implica indagar constantemente sobre la planicie del conocimiento inmersos en la incertidumbre y la curiosidad es decir tener una orientación práctica contextual que permita la solución de problemas propios del objeto de la profesión gracias doctora paso al ingeniero Rubén Calizaya buenas noches gracias bueno continuando con esto de las bases del proceso de evaluación voy a hablar acerca de lo que es el aulamente social desde la evaluación compleja y transdisciplina siguiente por favor bien aulamente social desde la evaluación compleja y transdisciplina bueno el objetivo de esta parte o de este presente trabajo pues radica en explicar cómo se puede evaluar los aprendizajes a través de la investigación donde se construye conocimiento bueno para ello pues se plantea que dicha construcción cognitiva puede darse fuera de los contextos tradicionales de enseñanza es decir en aquellos donde por ejemplo se utiliza el sistema universitario boliviano donde las características principales pues es que el docente pues domine la materia el módulo o la asignatura y que puedas reproducir a través de reglas lo mismo cumplir con los procesos administrativos académicos establecidos bueno por una institución y manejar el aula de clases con alumnos sentados el uso de pizarras marcadores y donde el docente escribe o desarrolla su tema de forma cognitivamente bueno cognitivamente en algunos casos pues como el docente considera que es adecuado en este sentido pues el docente es solamente un intérprete de el tema que domina y se apoya pues con la experiencia que tiene acerca de una vivencia laboral o por una simple titulación universitaria y tiene un pensamiento que es unidireccional ahora tomando en cuenta esto que acabo de señalar pues cabe preguntarse si en un sistema actual de enseñar y aprender será suficiente en un ambiente universitario para la generación de nuevos conocimientos los que participamos en la universidad ya seamos estudiantes o docentes debemos conformarnos con solamente de producir lo que se nos ha enseñado anteriormente o tal vez cómo podemos hacer para que los estudiantes construyan su propio conocimiento esta a su vez pues tiene que elevar su teoría cognitiva pero tiene que tener un cierto espaldo científico entonces esas son las interrogantes en el concepto de lo que es aula mente social ya que pretende solucionar a través del espacio intersubjetivo mental en el cual el ser humano construye su propio conocimiento independientemente del cumplimiento académico de una cursícula universitaria entonces la teoría educativa transcompleja en el aula física o incluso entre la interacción entre un estudiante y un docente esta construcción pues tiene que utilizarse según el lenguaje constructivo del estudiante es decir que se tiene que utilizar pues el entorno que el estudiante conozca mediante un diálogo interno que tiene una persona consigo misma y con el objetivo de que cada persona pueda crear su propio conocimiento sin embargo tiene que estar bien orientado entonces lo que es la motivación pues basada en la incertidumbre es lo que nos ayuda a indagar para tomar la naturaleza no en términos absolutos sino en términos relativos de manera que en todo momento una persona aprende y también desaprende el siguiente por favor para continuar pues voy a hablar acerca de lo que es la investigación en la evaluación compleja y transdisciplinar y ahora el trabajo en aula dentro del proceso que es enseñanza aprendizaje ya basado en la construcción del conocimiento se utiliza como herramienta la investigación ya pero esta debe contemplar una serie de elementos ya y también métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje ahora bien según Steelhouse es uno de los investigadores nos señala por ejemplo que bueno postula en su en su investigación que la enseñanza está basada en la investigación y por ejemplo cuando tenemos una un caso real cuando por ejemplo tenemos un docente que está enfocado acerca de lo que es la enseñanza tradicional pues tiene que ser capaz de orientar a un estudiante para que pueda aprender a partir de su conocimiento utilizando la investigación sin embargo pues esa es una formación que por ejemplo un docente que enseña con la educación tradicional pues no lo llega a dominar sin embargo pues tiene que buscar la metodología para poder guiar al estudiante ahora también pues esto nos dice que el estudiante pues a partir de lo que es su ambición por investigar adquiere conocimientos que precisamente no pueden ser tal vez los adecuados dentro de lo que es una currícula entonces en este sentido por ejemplo existen varios investigadores que nos indican que esta nueva forma de obtener o obtener nuevos conocimientos a veces llega a ser un poco peligrosa porque en ese mismo momento el estudiante tiene que ser capaz de distinguir que lo que está investigando no necesariamente llega a ser pues una verdad absoluta sino compleja ahora como parte del proceso de aprender y enseñar la investigación no debe ser ajena a la esencia de la formación es decir el aprender para la vida y no para la escuela tiene una orientación práctica que permite la solución de problemas propios de un objeto de estudio entonces se entiende por habilidad cognoscitiva la acción que por continuidad con la que se repite se convierte en una predisposición un hábito de poder operar mentalmente eso sería todo voy a pasar al compañero gracias con carlos perdón Rubén pasamos por favor a la exposición del ingeniero Marcelo Gutiérrez buenas noches doctora y buenas noches colegas dando continuidad justamente a mí me tocó hacer el análisis de este capítulo 8 los incisos 1 y 2 entonces básicamente se habla de dos aspectos que son fundamentos y el cuestionamiento de la ciencia bueno para esto hay que partir de una premisa fundamental donde es la linealidad que es propia del pensamiento experimental o científico siendo un elemento complementario diferente forma de construir la investigación científica como son la complejidad y la transdisciplinariedad si nos preguntamos qué es la complejidad entonces lo complejo se aproxima a lo desconocido a lo oscuro al desorden a lo incierto a la antinomía y a lo dialéctico antinomía son dos cosas distintas que se que se contradice la siguiente por favor la complejidad es sin duda un nuevo formato conceptual que debe propiciar una nueva forma de comprender y explicar la realidad los sistemas complejos funcionan con una parte de incertidumbre ruido o desorden lo que se contrapone al modelo clásico que elimina estas consideraciones sin embargo el cuestionamiento de la ciencia en la actualidad y en el marco del paradigma de la complejidad es la concepción simplista del método científico en el análisis de lo social multicasualidad subjetividad definición o delimitación del objeto aparición del azar esto ha conducido como en otros campos del conocimiento a un limitado parcial rutinario atrofiado conocimiento la siguiente por favor es importante mencionar el modelo clásico de ciencia que ha dominado en la cultura de occidente se caracteriza por el monismo y cano metodológico asimismo se plantean algunos problemas como las ciencias biofísicas la relatividad la indeterminación el contexto o la subjetividad ya que fueron planteados en las ciencias humanas y sociales dado que las determinaciones leyes causas y orden preconizado por aquellas no eran suficientes para explicarlos efectivamente por favor la complejidad aportadas por los nuevos sistemas de comunicación información no pueden ser analizadas de forma lineal ya que los cambios que se producen son totalmente exponenciales y además acelerados múltiples y complejos de tal manera que hoy la evolución no se desarrolla a partir de cambios lineales sino en función de saltos hoy en día los efectos modifican las causas simplemente porque los procesos se dan en redes no se sabe dónde se inicia y dónde concluye un fenómeno porque estos se dan al unísono en sistemas de redes inexincables y complejos bueno por lo que he podido analizar estos dos puntos el 8.1 y el 8.2 está más muy dedicado hacia la educación ¿cierto? hacia la cómo educar a nuestros estudiantes tanto en el colegio en la universidad como en este caso por ejemplo en el doctorado que estamos llevando a cabo pero yo entiendo sobre la transdisciplinaridad nace a partir del año 1952 cuando nace la revolución industrial y en esa revolución industrial han trabajado pues mecánicos han trabajado ingenieros que hagan los números planificación cómo va a funcionar entonces hoy en el día tanto evolucionador y nosotros debemos de acostumbrarnos a trabajar en multidisciplinar ¿qué significa multidisciplinar trabajar en un equipo de profesionales ingenieros médicos economistas ¿no es cierto? y una serie de profesionales debido que un proyecto hoy en el día no puede hacer una sola persona por ejemplo voy a hablar un poco de lo que es la electromedicina cuando estamos hablando de la electromedicina no solamente se necesita un ingeniero que conozca mucho del hardware mucho del software se necesita de un médico que tiene que acompañar el tema de lo que se va a llevar adelante se necesita un ingeniero en sistemas que tenga un expertiz en la en el desarrollo de programas se necesita ahora si se va enfrentar a poder realizar un equipo para ese equipo tenemos que ver inclusive si hay necesidad o no hay necesidad en la humanidad si hay necesidad muy bien ya están ingresando unos profesionales que van a hacer estadísticas van a evaluar cuál es la necesidad entonces hoy en el día no se puede trabajar solo yo vi en estos en estos dos acápices pues mucho es dedicado a la educación pero creo que es bueno es importante ya entrar al mundo nosotros somos profesionales y como profesionales pues podemos llevar adelante cualquier tipo de proyecto y un proyecto no se tiene que quedar en papeles para mí el proyecto tiene que ser definitivamente implementado tiene que terminar en un producto y ese producto tiene que salir al mercado con todas las garantías sin posibilidades desde clavos bueno van a disculpar doctora buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias colegas todo esto ha terminado mi presentación gracias doctora le toca al ingeniero Juan Carlos Paucara él nos indica que está de viaje está volviendo está en pleno camino y esta parte lo va a realizar la ingeniera Rosana pasa por favor Rosana tiene cuidado por favor con su tema porque ya van a ser en punto y nos falta un grupo más rápidamente le voy a exponer la ingeniera ya bueno esta parte que corresponde al ingeniero Juan Carlos se va a enfocar en los nuevos retos entre estos vamos a tomar en cuenta el nivel profundo del investigador el cual tiene las siguientes consideraciones está arraigado en el sujeto y la primera interrogante en el investigador es se nace o se hace el segundo punto es el nivel sensible del investigador pasar a un segundo nivel de formación es igualmente difícil es aquí donde el proceso educativo juega un rol importante ya que muchos sujetos con potenciales de investigadores se truncan o nunca pueden desarrollarse principalmente en lo social como investigadores complejos y un tercer punto viene a ser lo que es el nivel complejo y transdisciplinar del investigador el pasar al tercer nivel de formación de un investigador complejo es decir a nivel complejo transdisciplinar del investigador nos lleva a constatar que en razón de su posicionamiento transformador de la realidad lo complejo es que el desarrollar una investigación en esta visión paradigmática no nos lleva a pensar en un solo camino o en un método único científico más bien plantea una estrategia compleja que se crea dentro del problema en sí encarar los bucles educativos parte de esta visión de metodología de investigación como un sistema complejo donde los tipos de investigación permiten esta variabilidad tal es el caso de la investigación acción participativa que toma como puntos principales o componentes de esta investigación acción participativa la observación la deconstrucción la reconstrucción y la complejización todos ellos vienen vienen coordinados en sí dentro de lo que son los componentes de la investigación acción participativa compleja continuando con los ejemplos de lo que planteamos pensemos en la complejidad y analicemos una investigación vista desde el proceso de desaprendizaje reaprendizaje y aprendizaje en aula ese espacio micro social y reflexivo donde desde un pensamiento complejo de la educación ocurren muchos procesos de investigación y ahí tenemos como una experiencia inicial parte de compartir las percepciones de la experiencia el contraste técnico teórico perdón el análisis reflexivo de la experiencia que viene a ser la experticia didáctica las abstracciones de conceptos generalizaciones y principios que viene aquí lo que es el yo metacognitivo y esto también va relacionado a la aplicación de principios a la práctica que es la nueva teoría siguiente como hemos observado y pensado desde la complejidad no es posible hablar de pasos del método científico o recetas científicas ni ver a la ciencia como una solución para satisfacer nuestras necesidades es más que eso la investigación científica desde la complejidad y la transdisciplinariedad considera la naturaleza el pensamiento complejo la investigación científica compleja y esto nos lleva a la transdisciplinariedad dentro del pensamiento complejo tenemos como los principios sistémico diálogo hologramático bucle retroactivo bloque recursivo auto eco organización y la red introducción el pensamiento complejo a su vez junto con la transdisciplinariedad van unidos a elementos emergentes que estos son considerados los bloques científicos y el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad va junto a un contexto que toma en cuenta lo social lo cultural la política y esto también toma en cuenta lo que es la variabilidad problemática y lo que nos llevaría a una estrategia científica y esto a su vez un problema es una solución y este es un problema muchas gracias esa sería toda la presentación doctora muchas gracias se les agradece mucho por favor siempre cuidemos todos el tiempo no sé si el otro grupo está ya presente para que pueda hacer su presentación Cristian Rivas Jonathan Pardo Johnny Centellas Víctor Choque Miguel Mamani y Martín Coria ¿están? sí doctora entonces por favor podríamos hacerlo para terminar y cerrar este ciclo con ustedes por el día de hoy y ya la próxima clase tendrán un poco más de cuidado con sus tiempos por favor gracias Pueden colocar ya su material, por favor. Doctora, buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, estamos escuchándolos muy bien. Ya acabo de compartir la pantalla. Buenas noches, compañeros. Otra buena noche nuevamente. Somos los integrantes del Grupo Sincro, donde conformamos Cristian Rivas Fuentes, mi persona Johnny Robert Centellas Ramírez, Octavio Martín Coria García, Miguel Ángel Benito Mamani y Ramiro Jonathan Pardo Forón. El tema que nos ha correspondido es la teoría educativa transcompleja. Para esto voy a ceder la palabra a mi compañero Cristian Rivas, que va a empezar con el tema. Perdón, pero no han, no han, no sé si este es el material. Sigue, sigue compartiendo, Carminia, debe ser por eso que no se puede. Por favor, si el anterior grupo pudiera sacar su material. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, buenas noches, doctora, compañeros. Nosotros somos el Grupo Cinco y nos tocamos la teoría educativa transcompleja. Entonces, ya nos presentó mi compañero. Yo voy a comenzar con el primer tema. Siguiente, por favor. Yo voy a hablar del fundamento filosófico epistemológico. Entonces, este fundamento es bastante importante en todo lo que son los modelos de educación. Y este fundamento es el que da la base, ¿no? A lo que significa la educación. Por ejemplo, podemos ver que gracias a esto se definen diferentes modelos en los cuales se crean paradigmas. Y estos paradigmas generan lo que son las maneras de ser y las dogmas que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, gracias a esto se ha ido estructurando lo que son los modos de aprendizaje que actualmente conocemos. También se estructura lo que es la forma apropiada de presentación. Y en esto se encierra, por ejemplo, o se define, ¿no? Cómo es una ley, los principios, por ejemplo, que debe tener un apostolado o unas normas, ¿no? Que son lo que estructura las normas del conocimiento. Algo bastante importante es la representación del conocimiento. Pero esta representación del conocimiento nos define lo que es la epísteme. Este epísteme nos define el saber cualitativo. Ah, no, perdón, cultivado. Y es lo que soporta al pensamiento y lo que define actualmente nuestra enseñanza de la ciencia, ¿no? Que se estructura a través de ideas, conocimiento propio y didáctico. Algo también importante es lo que es la ontología, donde se encuentran los modelos dogmáticos, como es la filosofía, la noceología y la epistemología. Siguiente, por favor. Entonces, gracias a esto se han originado lo que son los modelos epistémicos. Estos modelos epistémicos han sido los que han definido los modos actuales de aprendizaje. Por ejemplo, el idealismo. El idealismo donde se realiza el seguimiento a la generación de conocimiento y se evalúa un ideal, ¿no? Otro modelo interesante es, por ejemplo, el materialismo. El materialismo que a través de la materialización de las ideas, es capaz de generarnos procesos físicos, energéticos o fuentes de conocimiento. Otro punto importante, por ejemplo, es el idealismo, donde se encuentra definido el conocimiento, ¿no? El conocimiento va en un entorno de definir idea, verdad o cosa verdad, ¿no? Entonces, gracias a estos modelos, actualmente se encuentran todos nuestros modelos educativos definidos y podemos ver también cómo pueden llegar a interactuar entre ellos. Voy a ceder la palabra a mi compañero. Continuando con la disertación, vamos a hablar sobre la construcción de la teoría educativa transcompleja. La teoría educativa transcompleja se puede describir como una estructura en metaespiral, como podemos observar en la imagen, donde se observa la interacción de dos dimensiones del conocimiento, teniéndose como fines los fundamentos epistemológicos filosóficos y como contexto la naturaleza educativa, dentro de la cual se encuentra la naturaleza del conocimiento y los actores. Dentro de los actores se considera lo individual y lo social. La teoría educativa transcompleja también considera los siguientes lineamientos. Dentro de ellos están los principios. Principio de bucle educativo, principio no lineal de educación, principio de infinitud, principio de incertidumbre, principio de relacionamiento, principio de transcomplejidad, principio de identidad humana, principio transinvestigativo, principio de metacomplejidad educativa, principio de complejidad educativa, principios de transformación. También podemos mencionar los componentes. Componentes epistemológicos filosóficos, componente investigativo, componente sociocultural, componente humano, componente complejo, componente transdisciplinar, componente ético, componente creativo e innovador. Así como también las acciones, las acciones de contexto, acción humana, acción para convivir, acciones planetarias, acción política social, acción científica e investigativa. Todo lo iremos desglosando en el transcurso de las diapositivas. Para comenzar, hablamos de la naturaleza del conocimiento. La naturaleza en sí es compleja y transdisciplinar. La naturaleza misma es incierta. Pero debemos mencionar que hay elementos que suceden según un contexto, circunstancia, proceso investigativo o desarrollo creativo individual o social. El conocimiento dentro del proceso educativo es cuestionado, reflexionado y es el que permite al sujeto aprender y adquirir las cualidades complejas de lo que se desea complejizar, o sea, entender o comprender. El conocimiento se concibe como un sistema, un intrasistema y un suprasistema con elementos externos e internos que permiten complejizarlo y transdisciplinarlo. En sí, el conocimiento como siendo un sistema, como pueden observar, puede estar dentro de un sistema o puede estar sobre un sistema. Puede incorporarse como el principio, el fin o parte del proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. ¿Qué entendemos con esto? Desaprendizaje donde ponemos en duda un conocimiento adquirido. Reaprendizaje, fortalecemos nuestro conocimiento. Reaprendizaje donde adquirimos conocimientos nuevos. Y complejización, como ya lo habíamos dicho, se trata de entender, comprender, algo que necesitamos. También podemos decir que el conocimiento es abierto, flexivo, incierto, cambiante, y cuestionante y cuestionado, procesual, sistémico, planetario, transformador y transdisciplinario. Está en el sujeto y parte de los procesos complejos que desarrolla su aulamente social. Podemos explicarlo como una metacomplejidad, donde en el sujeto existe un diálogo interno y externo que le permite construirse y deconstruirse individual y socialmente. Ahora va a continuar mi compañero Octavo Coria, por favor. Gracias. La teoría educativa transcompleja, considerada como el paradigma del siglo XXI, persigue los siguientes principios. El principio bucle educativo que consiste en todo aquello que está ahora y esto que puede cambiar en el transcurrir del tiempo de manera simple y compleja. ¿Qué nos dicen? Los bucles educativos son variados e infinitos. Tienen un periodo de sostenibilidad y variabilidad. Asimismo está el principio de, o el principio de no lineal de la educación. El principio de no lineal de la educación se entiende, se entiende al sujeto como un sistema complejo. Por eso dice que es preciso incorporar como epistemología educativa los principios del paradigma de complejidad. Hay que construir nuevos principios para reconstruir y deconstruir la misma teoría. Como anteriormente ya lo han dicho, ¿no? Aprender, desaprender y reaprender. El otro principio que persigue es la infinitud. La infinitud nos dice que la educación debe ser un proceso constante, un proceso constante de cambio en su sentido más complejo y transdisciplinar. Es infinita, trasciende, se deconstruye y se desconstruye. El otro principio es el principio de incertidumbre. Es el motor inicial de cualquier proceso educativo. Es la motivación intrínseca de cualquier proceso didáctico. Asimismo tenemos también el principio del relacionamiento. El principio del relacionamiento nos dice que es la variabilidad de los procesos educativos. Permite el relacionamiento, la visión incierta del conocimiento. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, el otro principio que persigue la teoría educativa transcompleja es el principio de transcomplejidad. Ya parece que ya lo han definido correctamente el principio de complejidad. Nos dice que la complejidad tiene como meta final la complejización o complejizarlo, en otras palabras. El otro principio que persigue es la identidad humana. Bueno, en la identidad humana es el principio de todo proceso educativo. Es justamente la comprensión humana sobre la tecnificación o el empoderamiento del ser humano y sobre la ciencia misma. Entonces, el otro principio que tenemos es el principio de complejización educativa consiste en complejizar la educación, tanto como el conocimiento y el aprendizaje son procesos intermedios que permiten la complejización. Esta debe permitir la humanización del sujeto y dar sentido planetario a la educación. El otro principio que persigue la teoría educativa transcompleja es el principio de metacomplejidad educativa. En este principio nos indica que permite la incorporación de los procesos de metacognición desde la complejidad y para la complejidad. El otro principio es la transformación. Nos dice que la educación debe contribuir a los procesos de transformación social, cultural, ideológica, tecnológica, política y económica. Bueno, estos son los principios que nos, bueno, que exige la teoría educativa transcompleja, como ya lo habían mencionado los que ya disertaron anteriormente. Voy a dar paso al otro compañero. Gracias. Muy buenas noches. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con los componentes de la educación compleja y transdisciplinar. La primera que tenemos es el componente epistemológico filosófico. Este componente debe construirse desde los fundamentos del origen del conocimiento, pero este está más relacionado a lo que es educación. Nosotros como ciencias puras habíamos tenido ese referente, pero más se basa en un fundamento filosófico orientado al discurso dialéctico, lo cual nos busca una relación entre la filosofía y la epistemología individual y social que nace en el sujeto mismo en torno a un contexto complejo y transdisciplinar. El componente investigativo, la teoría planteada surge de la emergencia educativa, más como en calidad investigativa, pero desde la transdisciplinaridad. Lo que tenemos acá es un elemento base trascendental en esta teoría, que es el PDRAC, lo que nosotros conocemos como el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización de un objeto de estudio. El siguiente componente que tenemos es el componente sociocultural. Básicamente es la idea de aula mente social, un elemento articulador en la complejización educativa, primeramente vista como un proceso individual o social. Siguiente componente que tenemos es el componente humano. La educación es de la vida para la vida. La teoría planteada radica justamente en mostrar una educación basada en el ser humano pensante. Una educación que se enfoca hacia la vida y para la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el componente complejo que básicamente la educación es compleja, la sociedad también lo es. Entonces busca una articulación en este componente de los principios expuestos anteriormente por el otro grupo, los componentes que estamos mencionando en este momento y las acciones a tomar en esta teoría. Busca consolidar un educando con conocimiento absoluto, sino reflexivo, cuestionador e investigativo. El siguiente componente que tenemos es transdisciplinar. La ciencia y la disciplina deben articularse como tal, no tienen que estar aisladas. Debe haber una articulación como colaboración científica en coordinación emergente entre los límites de la ciencia y lo que se pudiera dar más adelante. Componente ético es un componente esencial que surge de la complejización del ser humano, pero no desde el punto de vista del estudio de valores o los elementos de justicia, sino orientado a un sentido más normativo de conducta y relacionamiento social. Bien, pasamos al siguiente. Bien. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Dando continuidad, ¿no? En la parte de que estamos observando con la parte de la transdisciplinaridad, nos indica que nosotros lo vemos al ser humano como una persona que nace, se reproduce y muere, ¿no? Y es algo falso. ¿Puedes darle siguiente, por favor? O hazle un clic. Eso es algo falso y en el texto nos indica que el humano es más que eso. ¿Lo puedes activar, por favor, la siguiente? Tiene problemas, tiene sueños, tiene visiones y es un conjunto de pensamientos, es un conjunto de cosas que tenemos que comprenderlo como algo complejo. ¿Lo puedes pasar al siguiente, por favor? Muy bien. Y todo eso tiene que generar ser parte de mi ser. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos que observar y en el salón de aulas tenemos que empezarlo a generar o empezarles a mostrar a nuestros estudiantes que todo se puede resolver desde diferentes puntos de vista o ópticas. Siguiente, por favor. Como bien lo mencionaba también en el texto, nos indican que muchas veces el profesor de matemáticas o los docentes de matemáticas o las áreas exactas se resuelven de cierta manera. Y puede ser que el estudiante, por afinidad, por encontrar alguna nueva alternativa o simplemente por ser un ser complejo, puede llegar a encontrar una nueva solución y no tendría que ser cuestionable, sin más, más por el contrario, tendría que ser algo felicitable o algo que sea mérito del estudiante porque no está generando desde otra perspectiva el enfoque. ¿Me podrías dar siguiente, por favor? Y entonces la solución de problemas no es única y se puede enfocar desde diferentes perspectivas. Entonces, con eso habríamos terminado el contenido correspondiente, doctora. Les quedo muy agradecida, ¿no? Ya estamos fuera de hora. En todo caso, este ha sido muy productivo. Realmente los felicito a todos los grupos. Todos han mostrado de una forma muy didáctica, muy pedagógica y solamente un poquito el tiempo. Muchos se han excedido, pero valga la redundancia que todos han hecho su mejor esfuerzo y eso es lo que cuenta. En este grupo ha estado Christian Rivas, ¿no es verdad? El último que ha expuesto es Jonathan Pardo. Johnny Centellas, Víctor Choque y Miguel Mamani, ¿no es verdad? Así es, Miguel Ángel Benito Mamani. ¿Y Martín Coria? Octavio Martín Coria García, doctora. ¿Es usted? Sí, sí, el cap. Ah, Octavio Martín Coria García, ¿no es verdad? Ok, entonces estarían todos, estaríamos viéndonos la próxima sesión, por favor. En la próxima sesión sí tenemos cuatro grupos y con eso habríamos terminado. En todo caso, nuevamente, como les digo, los felicito, lo han hecho muy bien. Entonces nos estamos viendo el día miércoles. Ha sido un gusto, pues, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego.